Pero mientras tanto, mientras se ha comentado todo esto, amigos, miren la noticia que dice que Sánchez agradece a Mohamed VI el plantón con créditos por valor de 800 millones para invertir en Marruecos. Don David, ¿qué opina usted de esto? Pues a mí lo que me preocupa de todo esto es que la inversión que se iba a hacer o que se iba a anunciar era de la mitad y cuando llega Sánchez pues intenta quedar bien anunciando, hago muy platillo, una inversión del doble. Pero lo que me preocupa de todo esto es que a pesar de todas las desavenencias de los feos que le hace Marruecos que se siga de esta forma anunciando inversiones y con ese mandazo, como decía Vera, de España en el tema del Sáhara. Lo que me preocupa es el porqué, cuál es el porqué de todo esto, de esa decisión de España, de que España siga yendo detrás de Marruecos a pesar de estos feos que le está haciendo estos desaires, que todo apunta o que podría ser acerca de esa captación del contenido del teléfono móvil del presidente, que todavía no nos han llegado a explicar nadie qué es lo que han capturado, qué es lo que han conseguido del teléfono móvil, quién lo ha hecho, por qué, porque esto se denuncia a la audiencia. Que hasta que no acabe el chantaje a Sánchez, España estará de rodillas ante Marruecos. Claro, y nadie nos explica qué es lo que ha sucedido en esto, porque esto se denuncia a la audiencia, pero realmente tampoco dejan investigar exactamente quién fue el que consiguió el contenido del teléfono móvil y sobre todo qué es lo que tienen, tan importante como para que de repente, de forma unilateral, España dé esos bandazos.